El esclavo Manuel, audiolibro, capítulo 3 Una mejor vida, pero siempre esclavizado Mary me enseñó su fe y la cristiandad, por lo que prohibí cualquier rito africano en la granja La brujería y rituales no eran permitidos ahí Los esclavos me querían y era un gran líder en aquella granja Se trataba bien a los esclavos, como con Mr. Holland Él era un hombre alcohólico, pero fuera de eso mostraba, nos trataba bien La finca fue creciendo, con mi dirección aquel negocio crecía más ganado y más plantación era más dinero Mary por su parte encontraba el amor y placer que no le daba a su esposo en los encuentros que tenía conmigo Simona quiso que aquella relación se acabara, pero le expliqué que Mary podría hacer la puerta a ser libres algún día En 1836, Mary salió embarazada y en julio Se embarazó Simona Yo tenía control sobre la hacienda, pero ser libre era imposible Empezaba a tomar pequeñas cantidades de dinero Para un día comprar la libertad de mi esposa y la mía La señora Mary dio a luz a un lindo mulato al que llamó Michael Pero Mr. Holland no lo podía ver Porque sabía, sabría el engaño Por lo que Mary le hizo pensar que el niño nació muerto Y lo mandó con una tía de ella para que se educara allá Simona dio a luz a Patrick, cinco meses después que Michael Mr. Holland, triste por la muerte de su hijo, cayó en gran depresión y se volvió más alcohólico que antes En enero de 1838 murió Dejando a Mary viuda a sus 38 años Pero ella me tenía a mí Mary con 38 años tomó el control total de la hacienda Y siguió dejando a su hijo en Chicago con su tía Para educarlo bien Lo visitaba una vez cada fin de mes Y yo la acompañaba Yo tomé mucho más poder en la hacienda después de la muerte de Mr. Holland Y junto a mi amante y patrona Hicimos crecer aquella hacienda De 25 esclavos Cuando llegamos Hoy teníamos 100 esclavos Ya era solo un esclavo más para la gente El buen trato en aquella granja Era la razón para que los esclavos trabajaran con gusto Para la señora Mary Simona me dio otros tres hijos Leonard, Simón y Martina Mary no volvió a quedar embarazada Pero se decía feliz con su único hijo Yo era muy respetado entre los esclavos Y eran pocos los que sabían mi relación con Mary Entre ellos mi esposa Simona Que me pedía huir a Canadá para ser libres Pero yo sabía que todos los esclavos tenían paz En aquella granja ya que yo era el capataz Si yo me iba, eso iba a cambiar Así llegó 1840 Mary con sus 40 años cada día era más rica Y yo solo tomaba un poco de dinero para mi ahorro Que tenía pensado en ser libre algún día Al año siguiente, en 1841 La señora Mary le confesó a su pequeño hijo Que yo era su verdadero padre El niño no tuvo ninguna reacción A lo que le dijo a su madre Solo me miró sin decir unas palabras Aquellos fueron tiempos muy buenos Ya para 1842 Habían 200 esclavos felices en aquella hacienda Llamada Mary Holland Bien alimentados y con buenos tratos Los esclavos rendían bastante Lo que se miraba reflejado en las ganancias De dicha granja Michael por su parte seguía viviendo en Chicago Para tener una buena escuela Y lejos de la vida de granjero Él vivía como un niño rico de la gran ciudad Y por su parte mis hijos no podían asistir a una escuela Lo más que pudieron aprender Fue gracias a la señora Mary Y a la señora Dorothy Una anciana que Mary convenció para enseñar Un poco a leer y escribir A los hijos de los esclavos Ya para 1845 El joven Michael Visitaba la granja Pero era muy hostil con los esclavos Mis hijos por su parte Los preparé como buenos trabajadores Patrick, Simón y Leonard Eran buenos para cuidar el ganado Y Martina Se había convertido en la mano derecha De mi esposa en la cocina A su corta edad Ya sabía cómo colaborar en la cocina En los años que yo llevaba como capataz Nunca se trató de escapar ningún esclavo Hasta 1847 Una familia de 5 Trataron de escapar Era el padre de 50 años La mamá de 45 y 3 hijos De 25, 20 y 17 años Un cazarrecompensa los logró capturar Y los llevó a la hacienda Mary no le pagó lo que él quería Y le dijo que le regalaba a los esclavos Y que hiciera lo que quisiera con ellos Yo para ese tiempo Ya para ese tiempo Mary y yo ya no éramos tan unidos Como antes Me di cuenta que el dinero Estaba cambiando a la patrona Así transcurrió el tiempo Hasta 1850 El joven Michael De 14 años Le prometió a su madre Que cuando ella muriera Nos daría la libertad A mí y a mi familia Cuando salí de la casa El joven Michael me siguió Y me dijo Si quieres que te dé la libertad Nunca le digas a nadie Nuestro secreto Para mí nunca serás un padre Para mí solo eres un simple esclavo Y por tu culpa He recibido miles de burlas Por mi color Así que no esperes Que te trate como un padre Nunca Esas fueron las palabras del joven El joven El joven le dijo a su madre Que no se Veía bien Que un negro Fuera el capataz Que era necesario Contratar Un blanco Para no traer problemas Con los otros Granjeros Que ya veían mal Que no hubiera Un blanco Al mando De aquella gran hacienda Así en agosto de 1850 La señora Mary Que ya no tenía Ninguna relación conmigo Me pidió Que nunca dijera A nadie De nuestra relación Y contrató A Charles Burton Un hombre de 50 años Como nuevo capataz Charles fue un gran capataz Nos trataba muy bien Y yo era su mano derecha En la granja Y yo era su mano